una vez más nos encontramos desde nuestro rincón de salud y nutrición para compartir platos saludables con ustedes como nos gusta decir platos sanos ricos y divertidos la receta del día de hoy es para aquellas personas que están pasando por momentos difíciles con el baño podríamos decir no sé si es que es algo que gusta mucho hablar o no por lo general no es algo que comentemos abiertamente sin embargo es algo que sucede muy frecuentemente cada vez hay más personas que están con inconvenientes para ir en forma regular al baño y si nosotros pensamos tenemos que tener en cuenta que nuestro intestino es conocido como el segundo cerebro segundo cerebro por la complejidad que tiene y también por la importancia que tiene en todo nuestro organismo por lo tanto pensar de ir habitualmente frecuentemente diariamente de cuerpo al baño es algo de suma importancia tenerlo presente la receta del día de hoy está preparada para ayudarnos a movilizar el tránsito intestinal una de las características que tenemos que tener en cuenta es que a veces es necesario no lo que comemos sino tener presente la educación intestinal el hecho de ir todos los días al baño al mismo horario eso va ayudando a que nuestro intestino tenga una rutina de movimiento sin embargo también es necesario complementar esto con lo que comemos dentro de la comida hay tres factores que son importantes para asegurarnos el tránsito intestinal adecuado en primer lugar que los alimentos que consumimos sean ricos en fibra y por lo general esto suele ser una carencia en aquellas personas que suelen tener constipación comen muchas carnes y pocas verduras el segundo elemento que es importante tener en cuenta es el agua no solamente la cantidad de líquido que incorporamos sino el líquido que está presente también en los alimentos el agua va a ayudar al a hidratar la fibra y eso va a dar volumen a nuestro a nuestros desechos y eso va a ir ayudando a que se mueva nuestro intestino el tercer elemento que también muchas veces lo olvidamos y es de suma importancia es la grasa la grasa va a lubricar el intestino y va a asegurarnos de que justamente los desechos puedan moverse adecuadamente de manera tal que podamos eliminarnos como queremos bien la receta que vamos a estar compartiendo el día de hoy tiene justamente los tres elementos que estábamos mencionando tiene agua o alimentos ricos en agua tiene fibra y también tiene la grasa necesaria para asegurarnos el correcto movimiento de nuestro tránsito y la eliminación de los desechos para eso lo que vamos a utilizar es en primer lugar garbanzos saben que todas las legumbres son muy ricas en fibra por eso podemos reemplazar los garbanzos por cualquier tipo de legumbres podrían ser porotos pueden ser lentejas la legumbre que ustedes les guste tienen que estar bien cocidas por lo general aquellas personas que tienen problemas de tránsito intestinal suelen generar también muchas flatulencias mucha fermentación y el garbanzo tener un tipo de fibra bastante difícil de digerir a veces también puede generar estos estos síntomas desagradables por lo tanto si no toleran bien el garbanzo pueden cambiarlo reemplazarlo por otra legumbre de su agrado bien lo otro que vamos a incorporar es remolacha la remolacha es conocida por sus propiedades laxantes la vamos a colocar en dos versiones para darle textura a nuestra ensalada la picamos está cruda picada bien chiquita y para darle cremosidad la pusimos también rallada de esta manera así que tenemos dos versiones de remolacha muy muy sabrosas lo que vamos a preparar para complementar nuestra ensalada es el aliño esto lo vamos a correr a un costado y vamos a preparar el aliño por acá qué ingredientes vamos a utilizar jugo de limón bien que lo tengo acá el jugo de limón es una manera no 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 es tanto por el efecto laxante aunque puede favorecer sino también es una manera fresca de potenciar la absorción de los nutrientes que estamos consumiendo con la ensalada vamos a mezclar el jugo de limón con levadura de cerveza tahini esta es la parte grasa que mencionábamos tahini es la pasta de sésamo que le va a dar un sabor muy muy rico ralladura de limón va a aportar frescura un poco de pimentón dulce para complementar el sabor sal y aceite de oliva estos ingredientes los vamos a mezclar hasta integrarlos completamente y luego vamos a alinear con esto nuestra ensalada otros alimentos que podemos incorporar que también son ricos en fibra y que van a ayudar a nuestro a la regularidad intestinal son las verduras de hojas bien tengan presente tengan las presentes porque incorporarlas frecuentemente va a ayudar a asegurarnos que nuestro intestino se mueva adecuadamente colocamos nuestro aderezo y si les parece yo me quedo mezclando nuestra ensalada mientras ustedes van a leer y anotar los ingredientes para preparar esta ensalada de garbanzos para preparar esta ensalada de garbanzos y remolacha utilizamos los siguientes ingredientes una taza y media de garbanzos bien cocidos un tercio de taza de remolacha rallada dos tercios de taza de remolacha cortada en cubos un cuarto de taza de jugo de limón la ralladura de medio limón una cucharada de tahini una cucharada de levadura de cerveza y sal marina en cantidad necesaria realmente es una delicia esta ensalada de remolacha y garbanzos otra alternativa que pueden realizar es triturar moler un poco los garbanzos para que nos quede como si fuera una pasta y usarla para rellenar por ejemplo tomates o para como relleno de un sándwich es otra alternativa también de incorporar más fibra más nutrientes y favorecer a la regularidad intestinal que es el tema del día de hoy ensalada de garbanzos y remolacha es la propuesta para aquellas personas que necesitan mejorar el tránsito intestinal y ha sido la propuesta del día de hoy esto ha sido todo por el día de hoy y recuerden hacer de la cocina algo sano rico y divertido muchísimas gracias marien por esta receta la verdad una ensalada de garbanzos con remolacha interesante para poder estimular nuestro intestino y también recordar que no solamente con la comida también la buena hidratación lo que es el ejercicio físico y una dieta equilibrada van a ser van a lograr que podamos este afrontar esta condición de constipación o prevenirla y aparte de esta recomendación de tener una buena alimentación no hay que ser un gran atleta hay que practicar ejercicio físico moderado 20 a 30 minutos una caminata leve podemos hacer esa actividad no exactamente correcto y bueno y si quieren ver el segmento de marien de mayra de fabián cualquier tipo de segmento que quieran ver en nuestra pantalla están apareciendo los medios de contacto las redes sociales para que puedan comunicarse con nosotros alguien un interés o puedan ver también como decíamos los programas nuevamente se terminó el programa se terminó hemos aprendido mucho hemos aprendido los remedios naturales hemos aprendido esta receta que semana y nos regaló que nos compartió en sí exacto que tuvimos un programa completo así que gracias por acompañarnos en esta media hora de salud chao salud y Gracias.